Anoche me habló y triste me contó de que esperaba huir de ti Pero el tiempo pasó, el cielo oscureció y solo se encontraba allí El intento llamar, temiendo estorbar, sabiendo que ocupado estabas tú Dejo un mensaje aquí de parte de Jesús Cuéntale que mi vida yo diforé, que en mi sangre yo derramé En la angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel Y si me buscan yo estaré en aquel mismo lugar Anoche me habló y él me recordó que no hace mucho tiempo atrás Tu pobre corazón ahogado en el dolor lloraba triste y sin cesar Cansado de sufrir, buscando a dónde ir Oíste lejos una tierna voz Y con su dulce amor tus lágrimas secó Cuéntale que mi vida yo diforé, que en mi sangre yo derramé En la angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel Y si me buscas yo estaré en aquel mismo lugar Y si no quieres escuchar Al oír su tierna voz llamar Aún así Con amor te esperará Cuéntale que mi vida yo diforé, que en mi sangre yo derramé En la angustia y soledad En la angustia y soledad Cuéntale que mi amor sigue siendo fiel Y si me buscas yo estaré en aquel mismo lugar ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Gracias por ver el video.